El diputado federal, Rodrigo Abdala D'Artigues se deslindó de las declaraciones de Miguel Guerra, aseguró que quienes están llegando a Morena son actores políticos de gran valía que nos ayudarán a la construcción de esta organización y que sumarán muchísimo, dijo. Después de que Miguel Guerra tachó de oportunistas y arribistas a expriistas y experredistas que se suman al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, el legislador federal se deslindó de esta postura y afirmó que el acuerdo de la militancia de Morena es respetar y trabajar en unidad para quien resulte vencedor en las encuestas. El tema de las encuestas lo vamos a catar sea cual sea el resultado, de manera que no nos debe de tomar por sorpresa porque no es nuevo. La Comisión Nacional de Encuestas tiene una metodología ya hecha desde hace algún tiempo y siempre hemos estado de acuerdo en aceptar el acuerdo. Puntualizo. Refirió que los simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador y quienes cada día se suman a Morena son bienvenidos porque se requiere una transformación del país re-admore. www.diariocambio.com.mx-2017-zoon-politicon-item-21-013 Quienes están llegando a Morena son actores políticos Abdala Almohadilla X4SLCX4MGPFOYOUS arroba diario-bajo-cambio-on-twitter-verticaldiario.cambio-on-facebook